¿Qué te inspira a traer un jurado de afuera extranjero? Bueno, ya tengo unos 8 años más, pero más sitios de estos y casi siempre que viene un jurado de extranjero como que los chicos se motivan un poquito más no les gusta que los califiquen gente de aquí mismo pero en computoria de cierto tiempo para acá todos tienen el mismo nivel y se conocen, entonces cuando viene un jurado de extranjero la gente viene más a participar, emocionarse y todo ¿Alguien es un hombre de entretenida? ¿Dónde ha sido un jurado muy famoso? ¿Quién traerlo? ¿Quién es muy famoso en traerlo? Bueno, si yo quiero hacer un internacional yo quiero traerlo a Junior, a Cico, a Juan Diego ¿Cuándo sería el próximo evento? El próximo evento será el 7 de junio en el Centro Cívico eso lo pueden traer con una batalla como Alistair y va a haber batallas de break también, grupales Ok Bueno amigos, estamos en una entrevista acá con un amigo de Colombia, compañero, hermano Bienvenido a nuestro país Gracias Cuéntanos que aquellos que te dicen en Colombia te respondan a empezar a bailar Bueno amigos, mi nombre es Roland vengo de la ciudad de Colombia vengo del país de Colombia, la ciudad de la frontera de Venezuela La ciudad caliente Sí, mi ciudad muy caliente Tengo mi club, tengo representación de mi club NDS Crew Claro, no puedo seguir en Facebook NDS Crew, que significa Norte de Santander Son muy integrantes de Ocho Divoy Tengo un año y medio bailando Ya en casi al año y seis meses ¿Cuál es el nivel de acá en baile? Pues yo no le puedo, esa pregunta como que es muy difícil responder porque yo soy un nuevo ¿Alguna sola palabra? No, son buenos, son muy buenos ¿Y el que es más? Mucho solo Muchas gracias ¡Vale! Gracias por ver el video.